¿Qué es la institucionalidad que tienen las iglesias en la ciudad? Reconocemos la institucionalidad que tienen las iglesias en la ciudad y cómo llegan a lugares en donde la institucionalidad no tiene cómo llegar. Cómo durante años han adelantado y promovido procesos para generar entornos no violentos para los niños, pero adicionalmente para sacar adelante a jóvenes en entornos de dificultades. El bullying, porque esto del bullying hace que los niños se causen aislamiento, entonces también cierran sus corazones y pues en sus corazones quedan heridas que no se pueden sanar muy fácil. Quiero buscar también con los demás niños una solución a la problemática social que ha habido. Como recomendación a la sociedad y a las iglesias, pues mirar desde la raíz, como realmente cuál es el verdadero corazón de cada uno de los niños. Nuestra intención hoy es hablar con los niños y las niñas y los líderes eclesiales, no en un panel, sino en un diálogo muy tranquilo, donde los niños hacen propuestas a los líderes eclesiales frente a inquietudes, frente a preocupaciones que tienen. Escuchar a los niños y las niñas, escuchar que son personas que tienen sus opiniones, que tienen sus sueños, sus propuestas y que pocas veces damos el tiempo para que ellos nos apelen, nos cuestionen, nos desafíen.